Chasqueños, quiero contarles que con Roy hemos diseñado un sistema social de viviendas que se llama Vamos a Vivir Mejor, vamos a construir 10.000 viviendas sociales y 25.000, mejor vivir, y vamos a construir y terminar las 3.500 viviendas que hace 6 años no se terminan en la provincia del Chaco porque están sospechadas de corrupción. De esta manera vamos a poner en marcha la economía de la provincia y también vamos a darle mano de obra a los obreros de la construcción. Vamos a vivir mejor. Karim Peche, gobernador. Roy Nikish, vicegobernador. Chaco somos todos. Vamos a vivir mejor.